Fichar o no fichar a Kylian Mbappé, difícil decisión ¿Quieres tener los mejores jugadores de FIFA 20 Ultimate Team? Pues en la descripción te dejo la mejor página para comprar monedas actualmente En FIFA Coin encontrarás los mejores precios del mercado Y además si utilizas mi código ABU tendrás un descuentazo bien sano Así que no lo pienses más, lo tienes todo en la descripción Además de un tutorial anti-baneo Muy buenas a todos compañeros, bienvenido a un nuevo vídeo para el canal Bienvenido a un nuevo episodio de Merece la Pena Llevamos tiempo sin traerlo y es porque la verdad es que en el último vídeo el apoyo era muy bajito No llegábamos casi ni a 700 likes así que por eso dejé de subirlo He hecho un esfuerzo por fichar a Mbappé que cuesta un kilo prácticamente Y traerlo a esta serie pero para seguir con ella necesito varias cosas La primera es que lleguemos mínimo a 1200 likes Si no llegamos a 1200 likes lamentablemente la serie de Merece la Pena acabará con este episodio Son capítulos que requieren una inversión grande Y si no tienen apoyo pues lo mejor es que dejemos de subirlo No pasaría nada y ya está Pero bueno, si eres amante de esta serie y te mola 1200 likes para que haya un siguiente episodio Y lógicamente si llegamos a esos 1200 likes También tenéis que dejarme abajo en los comentarios Que jugador os molaría ver en el siguiente episodio Podemos hacerlo de iconos Podemos hacerlo de cartas especiales De lo que os dé la gana El jugador que más se repita en los comentarios Si llegamos a 1200 likes será el que salga en el próximo episodio Y como no, lógicamente si os suscribí al canal Me ayudáis a que siga creciendo Así que os lo agradecería en el alma En la descripción voy a tener mi Instagram y mi Twitter Por si queréis seguirme por ahí Para estar enterados de todo lo que no tiene que ver Con los vídeos de Youtube Como digo ha llegado el momento de hablar de Killian Un jugador que vale cerca de un millón de monedas Estaba encima del millón, un millón cien mil o cosas así Pero bueno, ha bajado un poquito Ahora está 950.000 monedas Más o menos De esta forma ahora lo vamos a ver Y lo vamos a confirmar Vamos a ver a Killian Que aunque yo tengo DMCO por temas de química Lógicamente su mejor posición es delantero centro También la puedes utilizar de extremo izquierdo Extremo derecho Aunque creo que si hace eso es porque tiene un presupuesto de 10 millones Porque gastarte en un jugador un millón Y que juegue en una banda Creo que si te gasta Pues yo que sé El 50% o el 70% de tu presupuesto En un jugador así Tienes que darle el máximo protagonismo Y para ello tienes que jugar De delantero centro Como podéis ver Un metro 78 Alto en ataque y bajo en defensa 4 de pierna mala Importante Mínimo 4 de pierna mala Para que los jugadores Sean muy útiles arriba Y puedan pegarle con las dos piernas 5 de skill También muy útil este aspecto Porque le da una velocidad extra A la hora de hacer regates Le da un boss Que hace que los defensas Bueno pues sean menos efectivos Cuando defienden a Mbappé Y luego tenemos que En mi club Ha jugado 37 partidos Ha marcado 30 goles Y ha dado 10 asistencias Lo que quiere decir Que ha participado en un total De 40 goles En 37 partidos Que arroja Más de uno Más de una participación En gol Por partido También tengo que decir En su defensa Que he jugado mucho Partido de división rival Haciendo los retos de iconos Y muchas veces Me iba Y no le contaba los partidos Si me han caído Dos o tres partidos Al inicio Y en fin Le han empeorado un poquito Las estadísticas Aún así Notoria estadística Que están muy muy bien Y como podéis ver Bueno pues me costó Un millón justo Más o menos En vapeo Como decía Si nos vamos a la estadística Nos tenemos que fijar En lo siguiente Yo lo tengo con el estilo De química tirador Para que le suba el tiro Y el pase Aunque ya veis que El pase largo no se lo sube Quizás en básico Si que le sube un poquito El pase corto Y a lo mejor Es mejor opción Que darle Que darle este tiro de química De tiro de química De tirador Pero aún así Lógicamente no le da velocidad Porque tiene 96 de velocidad De ritmo más concretamente Pero también de velocidad De aceleración Una media perfecta 96 Luego nos encontramos Con un tiro muy bueno Ya de por sí Que aunque tenga 84 Tiene un 89 De posicionamiento En ataque Lo que va a evitar Es que caiga rápido O que caiga fácil En fuera de juego Siempre va a estar bien colocado Tiene una definición De 89 Que es increíble Una potencia de tiro de 83 Un tiro lejano de 79 Aquí está un poquito más bajo Volar de 79 Y penaltis de 70 Sobre todo esos 70 En el penalti Es lo que le baja mucho El tiro a 84 Nos encontramos Que tiene un pase Bueno En corto decente En largo También aceptable No tiene mucho efecto Por lo que A mí me gusta mucho Más tirar de potencia Que tiro de calidad Con Mbappé Y luego nos encontramos Un regate sublime Con 90 de regate Con 92 de agilidad 90 de control de balón 91 de regates Tiene también anticipación Incluso equilibrio Buena compostura Para que en los minutos finales No le pueda la presión Remate de cabeza 77 Que tampoco está mal del todo Y nos encontramos Con una resistencia de 84 En el tema físico Una fuerza de 76 Y un salto de 76 No es lo mejor Su aspecto Bueno Aéreo Pero no está Nada mal Aún así por encima Fijaos que Con el tiro de química El tirador Se queda con 99 Posicionamiento en ataque 99 de definición 83 más 10 93 de potencia De tiro Y 84 de tiro lejano Con 75 de penalti La verdad es que Está bastante bien La carta Creo yo Vaya Si lo buscamos en el mercado Nos encontramos que Su precio asciende A 960.000 monedas Y como digo Ha bajado bastante Ahora Porque estaba más caro Estaba por encima Del millón Lógicamente Es un precio Muy muy caro Lógicamente También viene dado Por el hype Que generó Al ver que tenía Media 89 Que tenía Bueno Que mantenía Las 5 de esquí Las 4 de pierna mala Que tenía Con un tiro de 84 Una definición de 89 Un posicionamiento en ataque De 89 Y esa agilidad Que aunque el partido Vaya con Con delay Lajo Mala conexión Bueno Pues se agradece Bastante un jugador Con tantísimo Regate Así que Sabiendo sus características Sabiendo su precio ¿Merece la pena Kylian Mbappé? Vamos a verlo Una vez llegado a este punto Siempre nos encontramos Con la misma situación ¿Tienes 15 millones de presupuesto En FIFA Ultimate Team? ¿Te gusta Mbappé? Fíchalo Es así de simple Si entráis a este vídeo Porque queréis saber Si una vez Hayes fichado a Mbappé Porque lo vais a fichar Sí o sí Porque os encanta Va a dar rendimiento Dentro del campo La pregunta casi que sobra Está clarísimo Que Kylian Mbappé Da un rendimiento Espectacular Y por eso sigue valiendo Lo que vale Si no hubiese bajado Su precio Así que Si Lo que me estoy preguntando Es si vais a rentar En rendimiento Ese millón De monedas Ya os digo yo Que sí Pero 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 Ojo cuidado Porque aquí Es donde viene La otra parte De Del tema La otra opción Que puede haber Dentro de si comprar O no Kylian Mbappé Imagínate Que en vez de tener Un presupuesto De 5 millones de monedas Tiene un presupuesto De un millón y medio De monedas ¿Merece la pena Fichar a Mbappé? No sé yo No sé yo Porque estarías Dedicando Casi todo el presupuesto De tu equipo Para un jugador Y posiblemente Te recomendaría Que repartiese Ese millón En otras opciones Os voy a poner varios ejemplos Para que veáis A que me refiero Y vamos a empezar Con un ejemplo Muy heavy Y es que También podéis Bueno Si queréis Gastar Prácticamente Todo vuestro presupuesto En un jugador Y hacer un Este Y 10 más También tenéis la opción De Neymar Neymar vale más o menos 100.000 monedas más Que Kylian Mbappé Solamente O sea Solamente 100.000 monedas más Lógicamente Si tenéis presupuesto Para los dos Ficharos los dos Pero si tenéis Un millón y medio ¿A por quién vais? ¿A por Mbappé? ¿O a por Neymar? Porque yo Particularmente Casi que prefiero A Neymar Me parece un poco Más influyente Al final Mbappé Va a facturar más goles Porque al final Es delantero centro Y Neymar No lo vas a usar De delantero centro Lo vas a usar De MCO De extremo izquierdo De extremo derecho Poca gente He visto Que lleve a Neymar Delantero centro A no ser que pasen En el minuto 1 1 a 4 2 1 a 2 De rombo cerrado Y lo pongan De delantero centro Con otro Que también va a facturar Porque también Tiene mucha definición Pero al final Neymar parece Que factura menos goles Porque no juega tanto Y es delantero centro Sin embargo Me parece Mucho más influyente En el juego De un equipo Además tiene también 5 de pierna mala Es muy parecido A Heuminson Da muchísimo asco En ese aspecto En que le puede pegar Con las dos piernas Y habría que crear Un debate aquí Y quiero que lo dejéis En los comentarios De cuál preferiréis Vosotros Si Mbappé o Neymar Porque merece la pena Comprar Mbappé Pero no merecerá Quizá más la pena Ir a por Neymar Por 100.000 monedas más Vamos a ver el siguiente ejemplo Y el siguiente ejemplo También puede doler Porque si estás pensando En fichar a Kylian de Mbappé Y tienes a lo mejor 1.100.000 monedas Piensa Que por el precio De Kylian de Mbappé Puedes fichar A estos tres jugadores Que estás viendo En pantalla Más o menos Sumándolo todo Rondan el millón de monedas Moneda arriba Moneda abajo Y en vez de fichar a Mbappé Puedes poner A Mané Que vale 318 A Heuminson Que está rotísimo Rotísimo Ya lo sabéis Y que vale 468.000 Y a Mohamed Salah Que vale 244.000 Los cuatro Más o menos Tienen el presupuesto De lo que vale Kylian Mbappé Así que no sé Hasta qué punto Es recomendable Fichar a Mbappé Pudiendo hacer Bueno pues un ataque temible Con estos jugadores Es más Me detendría solamente Quizá En Heuminson Ya solamente Con Heuminson Tiene una opción Que va a dar un rendimiento Muy similar a Mbappé Quizá incluso mejor Que Mbappé Y vale la mitad Que Mbappé 468.000 monedas A Heuminson Que es un animal Pero es que todavía Podemos rizar el rizo Y por el precio Que tiene Mbappé Hay jugadores en el mercado También muy interesantes Y que quizá Te apetece probar No tanto Figo Que a mí me gusta mucho Y por eso le he puesto Pero entiendo que A no todo el mundo Le guste Pero tienes a Figo Medio Por 939.000 monedas Tienes a Drogba Baby Por 916.000 monedas Y tiene 88 de ritmo 87 de tiro Es una bestia Es verdad que no está en Heal Con Mbappé Pero ojo cuidado Y además también tienes a Best Por 1.030.000 monedas Que la verdad También puede ser interesante Probarlo Al final Estos son otras opciones A Mbappé Y no Es quizá tanto un problema Sino como otras alternativas Pero es que si por ejemplo Tienes 1.100.000 monedas Y dices Yo voy a fichar Mbappé Con las 100 y pico 1.000 monedas Que me sobran Completo un equipo A su alrededor Y hago un Mbappé Y diez más Piénsalo también Porque por 1.000.000 100.000 monedas Te puedes hacer este equipo Que tiene todas las posiciones Muy bien cubiertas Muy pero que muy bien cubiertas Y que puede darte Un rendimiento acojonante Acojonante Fijaos porque tendríamos a Mendy Lenglet Lloris Sánchez Walker Firmino Que lo podríamos poner De media punta luego Pogba Fabinho Mané Aguamillán Y Sterling Todo esto Por lo que vale Kylian Mbappé En definitiva Que si os sobra la pasta Tenéis dinero de sobra Y queréis probar a Mbappé Si o si O simplemente lo queréis probar Si o si Sin que os sobre tanta pasta Y vuestra pregunta es Si merece no la pena Por el rendimiento que da El rendimiento que da Merece la pena Es un jugadorazo increíble Pero Pero Si tienes dudas Si no sabes Si gastarle tanto dinero En un jugador O Bueno Probar otras opciones Ya os digo Que tiene Xavier Minson Que da un rendimiento Muy 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 bueno También muy similar Y que puedes utilizar La moneda que te sobra Para otras posiciones De la plantilla Y no dejar solamente Todo Todo el peso del equipo Para Kylian Mbappé Que Kylian es buenísimo No lo discute nadie Pero merece la pena Gastarse tanto dinero en él Os leo en los comentarios Y esto ha sido todo Por el vídeo de hoy chicos Recordad que si queréis más Merece la pena Necesito llegar a 1200 likes En este vídeo Que tenéis mi Instagram Y mi Twitter Abajo en la descripción Por si me queréis seguir Para estar informados De todo En general También de cositas De las que hago En mi día Adiós Y que nada Espero que os haya molado el vídeo Por suscribiros al canal Si sois nuevos Y que nos vemos en el siguiente Un saludito hasta entonces Chao